Conéctate TV, conectando tu vida. Cualquier cosa que usted diga, puede ser usado en su contra, pero usted tiene derecho a hablar con un abogado, para el que le aconseja, antes de hacer cualquier pregunta, y además, dicho abogado puede acompañarlo en nuestro interrogatorio, si no puede pagar a un abogado, el Estado la puede conseguir, si usted decide contestar alguna pregunta en este momento, yo no te voy a hacer ninguna pregunta, vamos a pasar al barcalegrazo, por lo que va allí, te voy a volver a leer las apertencias, te las voy a dar en papel, para que te pongas las manos, las pingo acá, ahora ponme las manos otra vez. ¿Quién algo de ahí encima? No. ¿Dónde está la licencia de cortar armas? ¿Dónde está la licencia de cortar armas? ¿Dónde la tiene? Ahí. Nos voy a ocupar también. Vamos a hacer un libro de obra. Tiene un poco de trabajo de la otra. Vamos a tomar esta cámara. Yo no hay. No hay, 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 no hay. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Conéctate TV Conectando tu vida